Hace más de 40 años un videojuego dio la oportunidad a sus jugadores de embarcarse en una fantasía épica y conseguir tesoros inimaginables. Un talismán, un cáliz, una corona y una piedra filosofal hechas de oro de 18 kilates y plagados de piedras preciosas y diamantes. Para acabar compitiendo por la espada de hechicería definitiva, todo valorado en más de medio millón de dólares. ¿Quieres conocer la historia del concurso más ambicioso de la historia de los videojuegos y saber si esos tesoros eran reales? Entonces ponte cómodo, que esto empieza ya. En los años 80 los videojuegos tenían nombre propio y ese nombre era Atari. Esta empresa dominaba todo lo que tenía que ver con la industria. Tenía prácticamente dinero infinito y por eso no le dolió gastar 150.000 dólares, lo que teniendo en cuenta la inflación, a día de hoy serían más de medio millón de dólares para publicitar su nueva saga de videojuegos, Sword Quest. Sword Quest salió al mercado con la idea premeditada de tener cuatro juegos, uno de ellos por cada uno de los elementos básicos de la naturaleza, agua, aire, fuego y tierra. Salieron en orden Earthworld, Fireworld, Waterworld y The Earthworld hablamos en un rato. Cada uno de los videojuegos traía en su caja más que solo el cartucho, ya que este estaría acompañado de un manual, un póster y un cómic de DC. Sí, sí, habéis oído bien, la misma DC de Batman y Superman, que contaba la historia que intentaban plasmar en el videojuego, ya que el Atari 2600 tendría muchas cosas, pero lo que es la potencia narrativa le fallaba un poco. Estos juegos estaban hechos específicamente con un concurso en mente, el que he mencionado al principio del video que te permitía ganar esos premios, que pueden parecer de broma pero eran completamente reales y que estaban publicitados en las carátulas de todos los juegos. Cada juego tenía anclado a él un tesoro que podía ganar, que como se hacía, vayamos por partes. El primer juego en salir al mercado fue Firequest, juego con el cual se podía ganar un talismán hecho de oro de 18 kilates con 12 diamantes y las 12 joyas de nacimiento de los 12 signos del zodiaco. Para ganarlo tenías que enviar a Atari 5 palabras específicas que formaban una frase. Si conseguías acertar la frase, Atari te contactaría para volar a su oficina donde te enfrentaría a las demás personas que también habían acertado. Una vez en su oficina, para llevarte el tesoro tendrías que pasarte una versión modificada con un timer de 90 minutos. El más rápido en completar el juego ganaba. Puesta en las bases del concurso, vamos a ver ahora cómo se sacaban las palabras. Esto eran los 80 así que no podías ir a internet a mirarlo a los 15 minutos que salís del juego. Aquí había que currárselo. El mapa de cada uno de los juegos estaba formado por habitaciones de colores y tu personaje se movía por ellas entrando en las cuatro puertas que se encontraban a los lados. Si leías el manual y utilizabas muy bien tu imaginación, verías que en este juego el mapa tenía forma de rueda y que cada color pertenecía a uno de los signos del zodiaco. Claro, esto era la Atari así que no tenía 12 colores para mostrar por lo que algunos se repetían. Pero si tenías suficiente imaginación como para pensar que este personaje era esto, seguro que te la apañas. En este simulador de moverse por sitio, ibas consiguiendo objetos que estaban escondidos en cofres después de pasar por minijuegos para acceder a ellos. Y podías poner y sacar los que quisieras. Si conseguías poner los objetos correctos en una habitación, conseguías una pista para el concurso. ¿No lo pillas? Normal. Mira, te pongo un ejemplo. Si tú dejabas el gancho en la habitación de Cáncer y la cuerda en la habitación de Leo, la pantalla no tenía ningún tipo de vergüenza con los epilépticos y mostraba un 16 y un 4, por ejemplo. Si queréis inmersión y hacer como que estáis en los 80 jugando al juego, voy a dar un segundito para que penséis cómo se podría utilizar este número para sacar la pista. Dejadme en los comentarios lo que se os ocurra. ¿Ya habéis vuelto? Perfecto. Pues vamos con la respuesta correcta. ¿Recordáis los cómics de DC con los que venía el juego? Pues hay que recurrir a ellos para sacar la pista. En este caso, 16 indica la página de cómic y 4 el panel en el que hay que fijarse. En este panel, camuflado en el fondo, estaría escondida una de las palabras que había que utilizar. Y así se repetía por cada una de las palabras. Pero en los 80 los videojuegos eran mala gente a propósito. Para que durase más la experiencia, claro, ya que no cabía mucho juego en el cartucho. Y en un movimiento parecido, el juego te proporcionaba 10 palabras, siendo solo 5 las que necesitabas. Una vez que las tenías todas, si querías quitar las que eran falsas, tenías que darte cuenta de que en el primer párrafo del manual, número y primo estaban en otro color. Por lo que solo había que utilizar las palabras que estuviesen en posiciones de números primos. Una vez tachadas las que no eran necesarias, con las 5 restantes tenías que hacer tú mismo la frase ordenándolas para que tuviesen sentido. Ahora sí, con las 5 correctas podías optar al ansiado talismán. En el primer juego, Earthworld, 5000 personas de las 500.000 que compraron el juego enviaron respuestas. Y solo 8 enviaron las 5 palabras correctas en el orden que había que enviarlas. De entre esas 8 personas, tras pasar el juego en 46 minutos, Stephen Bell, un chaval desempleado de 20 años, ganó el talismán. Demostrando a todo el mundo que esto era real y los tesoros existían. Atari iba completamente en serio. Ya he dado la chapa con cómo funciona el concurso una vez, así que no vamos a tardar tanto en cubrir los demás juegos. El siguiente sería Fireworld, y en este el premio era un cáliz de oro y platino con rubí, zafiro, perla y jades verdes. El juego era virtualmente lo mismo, solo que ahora las habitaciones no eran las ruedas del zodíaco, sino que seguían el patrón del árbol de la vida. Esta vez, las pistas no eran los números primos, sino que al inicio del cómic la palabra 7 tenía otro color. Indicando que solo las pistas de las páginas cuyos números sumaban 7 contaban. Por ejemplo, las pistas de la página 16 y de la 25 contaban, pero la de la 38 no. La primera vez te pilla por sorpresa, pero al seguir exactamente el mismo patrón, esto ya no era nuevo y la gente sabe dónde mirar. De los 8 que participaron en la primera entrega, 73 enviaron la frase correcta a Atari. Este número le pareció muy grande a la empresa, que obligó a los participantes a escribir un ensayo para bajar el número 50. En este ensayo tenías que decir por qué te gustaba el juego. Tú imagínate los falsos que serían todos los escritos que le llegaron. Ya llevamos 70. ¿En esa qué pone? Que el juego está guapo. Dale, entra, anda. En este caso, el ganador con un tiempo de 50 minutos en terminar el juego fue Michael Rideout, al que podemos ver triunfante con su vaso de rico. Brillará mucho y será muy caro, pero sedme sincero, ¿preferir eso o una taza de gormiti? Pff, lo suponía. Con esto ya tenemos dos de los cuatro participantes que se enfrentarían para ganar la espada de hechicería definitiva. Todo iba viento en popa y tal como Atari planeaba, pero a partir de aquí sucedería algo que cambiaría el curso de la competición por completo, convirtiéndola de una genialidad del marketing... ...en una triste leyenda. Mira, mira, he solucionado el segundo paso de Retroflama World para conseguir la placa de YouTube de oro. ¿Eres capaz de ver la palabra oculta en el panel del cómic? Pone suscríbete con retulador negro. No está ni escondido. Ya, ponle caso, gachón. En 1983, Waterworld, el juego que daría a pie al concurso en el que ganar la corona de oro con diamantes, debería haber salido de manera normal. Y salir salió, pero la segunda parte del plan le falló un poco. En este año se dio el infame crash de los videojuegos, ese de ETL, y que hundió a Atari y a la industria de los videojuegos por completo. En consecuencia, Atari solo dio el juego a los socios que lo pidieron por mail, haciendo de este un juego extremadamente raro. Los pocos que pudieron poner sus manos en el juego fueron raudos y veloces a resolver las pistas y enviar sus resultados. Seguro debieron pensar que, al ser tan pocos, la posibilidad de conseguir la corona estaba en la punta de sus dedos. Imagina su decepción cuando se encontraron con el concurso y la campaña completamente cancelada. Vale, vale, vale. Seguro que tenéis muchas preguntas. Vamos a ir respondiéndolas, no os preocupéis. Comenzando por la obvia. ¿Por qué se canceló la campaña? Pues como he dicho, en el crash del 83, Atari pegó un piñazo interesante. Lo que bajó tanto su precio que permitió a Jack Tramiel, el CEO de Tramiel Technology, fundador de Commodore, y básicamente un villano de películas de niños, comprase Atari. Entre todo el barullo que se formó con la compra, se canceló no solo la campaña publicitaria, sino el cuarto juego de la saga al completo. Haciendo que tanto la corona, como la piedra filosofal, como la espada terminasen en paradero desconocido. Y Airworld no saliese nunca a la luz. Visto esto, quedan otro par de preguntas por responder. ¿A día de hoy se sabe dónde están el cáliz y el talismán? ¿Hay prueba de que esto no fue un sueño febril? ¿Y de ser así, se conoce dónde están las tres que faltan? Pues sí... y no. En 2005 se le hizo una entrevista al ganador del cáliz que dijo seguir teniéndola en una caja fuerte en su casa. El mismo ganador comentó que había escuchado que el ganador del talismán había fundido el objeto y vendido el oro. Cosa que más tarde él mismo confirmó, y que no sé a vosotros pero a mí me da muchísima rabia. Si de verdad necesitaba el dinero, con venderlo bastaba. Pero al fundirlo, ha hecho que desaparezca de la faz de la tierra historia viva de los videojuegos. No, vergüenza me daría. De las que faltan, la corona según datos que se tienen fue entregada, ya que legalmente hubo gente que entregó las soluciones correctas y merecían premio. Pero parece que se dio en un concurso privado y oculto y no se sabe dónde está la corona ni hay fotos de ella. Así que aquí tenemos la primera incógnita de nuestra historia. Ahora entraremos en la segunda y mayor incógnita de nuestro relato. ¿Dónde está la piedra filosofal? Y más importante, ¿dónde está el ansiado premio final? ¿La espada de filo de plata y mango dorado? Pues bien, es muy poco lo que se conoce de esto, ya que en los 80 lo que primaba para compartir información de este estilo era el boca a boca. Durante muchísimos años lo que se tuvo como oficial era que Jack Tramiel se quedó con ambos tesoros. Ya que un trabajador afirmó rotundamente haber visto la espada colgando encima de su chimenea en su casa. Sobre la piedra filosofal parece que estaría decorando el despacho de Jack y que dejaba muy poca gente verla. El magnate murió en 2012 y nunca reveló nada sobre si tenía o no los tesoros. A día de hoy no se sabe dónde están ni la corona, ni la piedra filosofal, ni la espada y no existen fotos de ellas. Las que existen ni siquiera se sabe si son reales. Después de 40 años parece ser que no sabremos nunca su localización. Y tristemente aquí termina nuestra historia. Los ganadores de los dos primeros concursos recibieron compensación monetaria y un Atari 7200 por no poder acceder al concurso de la espada que se les había prometido. Y después de casi 50 años la saga se ha completado al salir Air Quest oficialmente en la recopilación de juegos de Atari 50 que salió hace poco. Pero aún así no deja de darme un poco de rabia que el concurso nunca se terminase y la espada nunca encontrase legítimo dueño. Dejando uno de los mayores eventos de videojuegos en existencia como un triste recuerdo incompleto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. El misterio de Sword Quest me vuelve absolutamente loco y vivir esto en los 80 tuvo que ser una locura. Al ser algo de Atari dudo que sea muy conocido y por eso quería cubrirlo. Si os ha gustado el vídeo no dudéis en suscribiros, darle like y echar un vistazo a los otros vídeos del canal a ver si hay algo que os guste. Seguidme en redes sociales y comentadme de que otra cosa antigua o nostálgica queréis que hable. Hasta eso nos vemos cuando encuentre otra cosa guay de la que hablaros. Chao.